¡Suscríbete al canal! Les voy a contar la trama de este libro y luego les voy a dar mi opinión Pero primero quiero mostrarles el mapa ¡Ay, me encanta! Es mi segundo libro con mapas Miren, espero que lo estén viendo bien Este es el mapa, todo nuestro lugar en donde se desarrolla esta historia se llama Badru Pero en específico nos vamos a centrar por aquí, si no me equivoco, o aquí Aquí, que es la casa de los ciervos Entonces, en esta historia al empezar encontramos a Eleanor Que es la hija del rey de esta casa Cuyo emblema es el ciervo, ya que las distintas casas todas tienen un emblema de animal Cuando empieza el libro, Eleanor se está arreglando Ya que en unos minutos más se va a casar con un príncipe, por supuesto Que es Dorian Ella tiene un hermano que en teoría, como es mayor, es el heredero al trono Sin embargo, nos comentan que él se enamoró de una doncella Tuvo que irse del castillo a vivir en la montaña, todo feliz con su doncella Por lo tanto, Eleanor sería la sucesora Creo que hubiera sido conveniente comentarles antes Sin embargo, probablemente ya se dieron cuenta por el mapa Y es que este libro es de fantasía En específico, es una novela de fantasía heroica Y erótica, no, mentira Así que como les decía, nuestro libro empieza con Eleanor preparándose para su boda con Dorian Y cabe recalcar que en esta casa hay algunas tradiciones bastante interesantes Como por ejemplo, que el hombre que te desposa es el único que puede tocar tu cabello Y tú llevas tu cabello en una trenza Y lo tienes así hasta el día en que... Por primera vez, pero lo vamos a decir de una manera más elegante Ese día en el que consumas el dulce y tierno amor Lo que sucede es que el hombre te corta la trenza O sea, te corta el cabello en realidad Como que te desarma la trenza, te corta el cabello Y al otro día tú en vez de tener una trenza, te haces dos trenzas Para simbolizar que tu camino se ha bifurcado Y que otra persona forma parte de tu alma En realidad si lo analizan es bastante poético Les dejo de comentario que Eleanor tiene 17 años Así que imagínense hasta donde le llegaste Me da mucha risa, que muy bueno Imagínense hasta donde le llega la trenza Ahora estas tradiciones no las vean de un lado así como machista Porque no necesariamente tienes como que casarte Para que pases la noche con un hombre y te corten el pelo Este libro empieza con acción desde el principio Ya que cuando Eleanor está a punto de casarse Esto no son un spoiler porque son las primeras páginas Ella está a punto de casarse Cuando de repente empieza a quedar la embarrada en la fiesta El castillo es atacado por los de El Valle Oscuro Que son los que estaban más abajito en el mapa Y su emblema es el lobo Además de ser el emblema de su casa Ellos tienen una conexión bastante peculiar con estos animales Pero cuál es la trama y por qué los del Valle Oscuro Atacaron a la casa de los ciervos Lo que pasa es que al parecer todas las leyendas de las que se habla son ciertas Y estos tipos del Valle Oscuro lo que pretenden es dominar todo Badrú Y para lograrlo Eleanor es indispensable en sus planes Ya que ella es heredera de Luna Llena Vamos a descubrir más adelante en el libro por qué es tan importante esto El punto es que el heredero del Valle Oscuro, es decir el hijo del rey Debe tener un hijo con la heredera de Luna Llena Y de esta manera y debido a algunas leyendas van a poder dominarlo todo Como ustedes comprenderán están atacando el castillo O sea no es que vayan a pedir la mano de Eleanor Y que le digan por favor señorita que haces conmigo Para nada y de hecho le intentan tomar a la fuerza Entonces así empieza el libro Así está nuestra trama Y ay amigos que se desarrolla demasiado bacán Oigan de verdad espero hacerle justicia con esta reseña a este libro Porque es que no les pude explicar todo lo bacán que fue leerlo Ahora que les conté más o menos como iba Les voy con mi opinión A mi ya este libro partiendo le puse 5 de 5 estrellas Me encantó, me fascinó, estaba como Demasiado emocionada leyéndolo Algo que para mi fue súper importante Es que a pesar de que empezara con muchísima acción La historia no decae a medida que avanzas Me hubiera encantado que el libro me durara días, semanas incluso Pero lamentablemente me lo leí en menos de dos días Y es que no podía parar de leer, tiene unos diálogos Hoy También se nota muchísimo la evolución de Eleanor De ser una princesa que estaba ahí en su castillito Todo acá en ella preparándose para su boda A una persona que ya tiene que encargarse de las cosas serias de la vida Madurar Ella sabe que tiene que defender a su pueblo Se echa la responsabilidad encima Porque no puede dejar que los del Valle Oscuro gobiernen Otra cosa espectacular es Alan Alan es todo lo que está bien en esta vida, amigos Él fue de cierta manera adoptado por la familia real Y finalmente se convirtió en la mano derecha del rey En general, les voy a ser honestas Yo no soy muy fan del romance No leo muchos libros con esta temática Y en los libros de fantasía Esas son las partes que en realidad menos me gustan Pero, ¡ay amigos! Es que Alan y Eleanor Y ¡ay! Que todo está perfecto en este libro, les prometo ¡Qué reino aquí! ¡Qué salvar el pueblo! ¡Que se quede con Alan todo el rato! Pero el punto es que hay una razón muy de peso Por la cual Eleanor debe quedar embarazada de Dorian Antes de quedar embarazada del heredero del Valle Oscuro Porque, por supuesto, este tipo la va a perseguir Hasta poder tener un heredero con Eleanor Entonces, para evitarlo, lo que tiene que hacer Eleanor Es tener antes ella un heredero con Doria Y como pueden ver, Alan no está contemplado ahí Aunque igual los tres, todos con todos ¿Cuál es el problema? Bueno, pero como les decía A mí, de verdad, en general Esas son las partes que no me gustan de los libros de fantasía O leer libros de esa temática Pero aquí fue todo lo contrario Y cada vez que había una escena de Eleanor con Alan En plan así muy 13-13 Y yo estaba como... ¡Me encanta! ¡Sigan, sigan! Oigan, para encontrarle algo a este libro Sí me hubiera gustado que, por ejemplo Nos dieran mucha más información de las otras casas Pero también es entendible porque Hay tres casas principales por las que se desarrolla la historia Entonces, tenemos muchísima información de ellas Pero es obvio que si no están en un lugar ¿Para qué nos van a estar entregando información de ese lado? Entonces también lo entiendo Pero aún así me hubiera gustado que me dieran un poquito más de información De las otras casas O de los otros reinos Oigan, otra cosa que quiero comentarles es que Yo les dije en Instagram que ya me había pasado este libro Pero pasó como menos de un día Y actualicé en los comentarios diciendo Amigos, olvidenlo todo Ya me lo terminé Me encanta Necesito conversar con alguien Y adivinen quién me respondió La Tami Es decir, Tamara Kruger La autora de este libro Me dijo ¡Ay, yo comento contigo! ¡Ay, me encanta! Así que si alguno de ustedes ya leyó este libro Se lo está leyendo de verdad Hálenle a la Tami Porque, amigos Esa mujer tiene una energía increíble Porque más encima estuvimos hablando por celular Y en una la Tami va y me dice ¿Y cuál fue tu parte favorita del libro? Y yo ¡Ay, Tami! No estoy preparada para estas preguntas Como les dije Hay unos diálogos que me encantan Por ejemplo En un momento Eleanor le pregunta a Ale Lo siguiente Miren Dice ¿Es verdad que has desenredado el cabello de casi todas las doncellas? Me hizo muchísimas gracias esa expresión Y me encantó esa conversación que tuvieron en ese momento Entonces Si mi amiga ahora tiene una cita Yo le voy a poder preguntar ¿Amiga, hay desenredado tu cabello? Mi otra parte favorita Es cuando están escapando Y tienen que llegar a una posada Y Eleanor se suelta el pelo Porque ya estaba cansada de traerlo tan amarrado Y Ale la ve con el pelo suelto Y yo sé que quizás ustedes no van a dimensionar El por qué es tan importante que la vea con el pelo suelto Pero es como lo que les he dicho Eso de desenredar la trenza y todo Que lo tiene que hacer el hombre, no sé qué Entonces que él la vea así con el pelo suelto Es como muy íntimo Y de hecho él le dice así como Oye, amarras del pelo Y cuando aparece Nube también Me encantó Es mi personaje favorito después de Ale No como esas bolas que tengo ahí abajo Que miren por otro lado Oigan amigos, no sé cómo me ha quedado el video Porque en general siento que he fangirleado mucho Pero he contado poco Pero si se tienen que quedar con algo Es que este libro es muy bueno Tiene muchísima acción desde el comienzo Pero que durante la historia no decae la narración Que tiene unos grandes personajes Que tienen desarrollo durante la historia Que es todo muy emocionante Bueno y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Vayan todos a leer este libro Por favor 100% recomendado 5 de 5 estrellas Si les gustó puedes darle a like Comentarme Suscribirte Y nos vemos en un próximo video Chao